Sí. Bueno, hola queridos amigas y amigas. Acaba de llegarme un paquete. Vamos a mirar qué es lo que me llevó, qué cosas voy a dejar para mí y qué cosas voy a vender. Vamos a mirar. Acá tenemos este hermoso carro. Tenemos este hermoso pato donal. No. Sobrino del pato donal. Un sobrino del pato donal. Acá dice, está contramarcado. Se dice industrial parto plaz.